Me llamo Kent Samayoa Me dicen nariz Mi nombre es Henry Runaga Díaz Soy de Lima, Perú y tengo 31 años ¿Cómo se nos ocurrió la idea? Idea de negocio... Bueno, también soy uno de los fundadores Junto con Kent del Banco del Concho Sabíamos que en el camino del viaje Al principio del viaje sabíamos que necesitábamos Generar más dinero Ahora tenemos que ir a Plaza Bea Porque tenemos una idea de negocio Porque nuestro dinero nos está rindiendo tanto Así que queremos incrementarlo Así como los chicos de Forex que te mandan ¿Quieres invertir? ¿Quieres duplicar tu dinero? No, no, no es un negocio con escala, no es de marketing Es un negocio que vas a ganar dinero Vas a ser tu propio jefe Ya, 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 ya sé Quisimos aprovechar el momento Y había mucha gente peruana que estaba yendo al Maracaná Y que se quedaba en Río aprovechando el fin de semana Entonces decidimos hacer un bar Preguntamos en redes sociales por ideas Porque no sabíamos, estaba un poco nublado Y la gente nos respondió Y la gente nos respondió como ideas que eran válidas Y eran buenas Pero no nos servían para el momento que había Que era mucho... ¡Hincha del deporte! ¡Hincha del deporte! Bueno, yo comenzamos a preguntar ¿Deporte más qué va con el deporte? Y el deporte de aliento Y dijimos también para el alcohol Y ahí fue cuando pues dijimos hagamos un bar Y me acuerdo que claro, Porto Alegre ya teníamos comprado los Fernets Y ya llegamos a Río ya con la idea de montar el bar Con dudas igual, ¿no? Yo creo que teníamos un poco de dudas Pero... Fue después del partido de Perú-Bolivia Estaba lleno probablemente En Río, sí estaba lleno Aparte había ganado 3 a 1 Fue el 19 de junio Así que decidimos abrir en la noche Ya habíamos comprado todas las cosas Que necesitábamos Y... Nada Hoy comienza oficialmente el bar de Concho a funcionar, ¿ah? El bar de Concho Inaugurazán Oye, la inauguración de bar de Concho Inaugurazán Todos están invitados Ya tenemos las provisiones ¿Tuvieron miedo? ¿Un miedo de que no funcione el bar Y que sea más una... Una idea bonita que algo funcional? No Creo que ya... Habíamos pasado tantas cosas en el viaje Que... Era parte del viaje de repente Hacer esta aventura de tener un bar, ¿no? Trabajar en un bar dentro del mismo auto y... Yo sí tenía... Un poquito, ¿no? Porque... Invertimos al menos 50 reales Que para nosotros es un montón de plata Y a principio, me acuerdo Nosotros comenzamos en el restaurante peruano Que se llama Salva Peruana Y ese restaurante fue donde... Entramos, llevamos el Volkswagen Y poco a poco, un miedo abriamos, ¿no? Comprábamos el hielo No sabíamos cuántas caipiriñas íbamos a vender La cachaza Y más bien estábamos... Como con mucha expectativa de... Mucha expectativa de... 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 Que sea un boom Y que... La gente se nos... Se nos junte, ¿no? Allí en grupos Y efectivamente, sí, pues... Tuvimos mucha acogida Con muchos... Grupos de... De... De extranjeros, de países De chilenos, argentinos, uruguayos Que se hicieron amigos de nosotros Y se quedaban ahí, ¿no? ¿Y por qué su habitación? Ya, luego de ahí... Estábamos en esa calle más oscurita Y no sabíamos qué hacer Y decíamos, ¿nos vamos para dónde? A un lugar donde había más... Donde había más gente Porque ahí estábamos muy escondidos Pero... Ya habíamos visto una esquina donde... Siempre... Parábamos, ¿no? Antes... Se llamaba... Frente a Leviano Ahora estamos... Yendo a buscar el mejor lugar en Río Janeiro Para... Abrir el bar itinerante de Conchao Hoy es la inauguração... La inauguração... Hoy no teníamos en la mente... Pero justo había una persona ahí puesta... Había espacio, ¿no? Y le preguntamos al señor Si se podía mover un poquito Para nosotros entrar... Al final accedió... Y ahí fue el primer... En la primera ubicación... Eh... Oficial del bar de Conchao Es un bar... Que particularmente ponen salsa los días jueves... Así que... Nada... Empezamos ahí un miércoles, me acuerdo... En la noche... Y... Y nada... Un poco frio al comienzo... Tomamos una calpiteña... Un poco... Sí... Un poco de nervios... De... No de no vender... Sino de... De... Tener ese contacto con... Con la gente, ¿no? De concentrar... No. Parlo Concho. Mucho cansado... Mucho cansado... Mucho cansado... Está bien. ¿También? ¿Trabajabas en copa en la mañana? ¿Solamente era de noche? No... Solo en la... En la noche... En el día era como para relajar un poco... Caminar... Hacer un poco turismo... Y... En la noche... Sí... Empezábamos tipo... Diez y media... Al principio queríamos meter también en Copacabana, ¿no? ¿No? Pero terminamos a las 5, 6 de la mañana, a las 11 de la noche, 6 de la mañana, dormíamos mal hasta las 12 de la mediodía y ya no había ganas para salir de nuevo a vender. Descansábamos en la tarde y por ahí veníamos en la noche de nuevo, 10, 11 de la noche. Siempre cuando había partidos, cuando había partidos había gente en la calle y si jugaba en Río mejor porque había mucha más gente dando vueltas. 5 y media de la noche, el barrio cerró como lo pueden ver y estamos aquí hablando con los amigos que quedaron aquí, clasónicos, cansados, no hicimos mucho hoy día pero bueno, felices porque distrajimos y estuvo bien, así que vamos a ver mañana como nos va. 10 y media que la gente comenzaba a bajar, ¿no? Claro, acaban partidos y desayunas. Por lo general tratábamos de vender todo para irnos a casa tranquilos, así que nos íbamos tipo 3, 4 de la mañana. Por ahí algún fin de semana nos hemos ido a las 5 y esto, ¿no? Pero vendíamos todo, tenemos que a veces pedir limón a nuestra competencia que eran otros vendedores ahí con su cooler o comprar vaso porque ya estaba cerrado. ¿Limón a cuánto te lo vendían? Un real. ¿6 por 5? No. ¿Cuánto te gustaba también el limón? Un limón me vendían... No recuerdo bien pero era, te daba una bolsa por 5 reales, una bolsa como de un kilo, un montón. ¡Buen día, gente! Hoy día, pues, ustedes saben que no vamos a estar haciendo o no van a ver tantos videos de nuestros días en Río porque hemos estado trabajando en el bar de Concho de Noche. Nos quedamos muy tarde, nos levantamos un poco tarde y en la tarde hacemos lo que podemos. Pues, hoy nos ha salido una mudanza. El trabajo, el trabajo, nosotros lo hubiéramos sido felices haciendo 200 diarios. Había días que hacíamos 100, que no es mucho, pero para nosotros era el hospedaje y la gasolina y ahí a un día hicimos bastante. La rompimos, que me acuerdo que fue a los dos días, donde hicimos como 400 reales, 450 dólares. 100 dólares, 4 horas. Sí, sí, 100 dólares, 120 dólares, me acuerdo, vendimos un montón, me acuerdo que terminamos las cachazas, las botellas, fuimos a comprar más y más porque venían grupos de grupos de 6 personas y se quedaban parados al lado tomando y después venía otro grupo y se ponían ahí a conversar y ya tenían un grupo y eso jalaba más gente y más gente y nuestra bandera siempre adelante en el vidrio. Entonces, nada, se acercaban grupos a cantar, a que les contemos la historia, a hacerse fotos y que nada, fue una linda experiencia, ¿no? Lo que duró la Copa América. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hemos estado pues con el bar, hoy ya no salimos, hoy ya descansamos, hoy es domingo y ya nos duelen los brazos, no podemos hacer más tragos en nuestra vida. Así que hoy día cerramos el bar de Concho y mañana abrimos de nuevo para partir de Chile contra Uruguay. Todavía siguen esperanzados que Perú pase, ojalá haya pasado segundo, porque si pasara segundo Perú jugaba en un río, nos iba a ver ir bien a todos. Pero pues, la suerte no nos acompañó y los jugadores no sé qué pasó, la verdad. Luego esta semana ha sido fin de semana largo, desde miércoles hasta hoy, domingo, y ha sido una locura. Mucha fiesta, mucha venta, así que estamos súper felices porque, digamos, hicimos lo que hicimos en el tema monetario. Y ahora estamos más tranquilos y estamos disfrutando de la playita, de cositas que debíamos disfrutar desde el primer día. Lo de la gente fue increíble porque, primero, nos preguntaban mucho sobre el viaje, y segundo, pues, me hubiera encantado filmar las reacciones de la gente cuando pasaba así, miraba caipirinos e israelíes, de Perú a Brasil. Todo era aliento, no apoyo, estos locos lindos, nos decían los argentinos, Uruguay, locos lindos, hermosos lo que han hecho. Con este carro, con Fusca, con Fusca, con este carrito hicieron, Uy, de Perú, por donde fuera la ruta. Claro, la historia la contamos millones de veces, ¿no? Y felizmente que, no sé si era por pena o por agrado, que no, con Franja y Kiriñez se quedaban con nosotros conversando en el viaje. Y eso era nuestro gancho también de venta, ¿no? El carisma. Claro, el carisma y aparte la historia, teníamos la historia que contarla casi todo. La habremos contado más de cien veces, ¿no? Pero valía la pena porque ahí nos quedamos y hacíamos algo que nos gustaba, era, digamos, pasarla bien, tomar, conversar. Era lo que hacíamos normalmente en Río, pero esta vez ganábamos plata. La frase que no me olvido, que siempre decían que era, José, vinieron, no es Fusquinha, desde Perú para alentar. Esa frase, no, pero mucha gente nos preguntaba por qué habíamos, o sea, cómo así se nos ocurrió la idea de viajar tanto para alentar a la selección, ¿no? Y estaban felices, la mayoría queríamos que lleguemos a la final, y sin querer queriendo llegamos a la final. Cuando mucha gente declinaba, o ya se iban en la primera ronda, ¿no? No, salíamos con los partidos. O sea, los partidos eran el punto álgido, no el punto bonito, donde si jugaba en Río mejor, pero tratábamos de salir de jueves a sábado, y que eran los días principales. Los brasileños no nos compraban mucho, eran sumamente turistas, más que todo, que nos compraban. Turistas, digo, de todas las ondas. Así es. Así trabaja, Míri. Hola, ¿cómo es? No esperé tanto acogida de Uruguay con nosotros. Somos países hermanos y igual nos apoyaron mucho. Después que ganamos, incluso, ¿no? Siempre vinieron uruguayos a alentar, a hablarnos bien. Consumimos bastante también argentinos, porque había bastante grupos de chicos argentinos y Chile, ¿no? Son los tres países que más se los sumó. Y fuera el grupo de peruanos, ¿no? Que eran, obviamente, se identificaban con la bandera e iban directamente a hacerse una foto o a pedirnos nuestra cuenta, ¿no? Porque no sigan. Un día, lo voy a resumir, vamos al carro, vemos la luna rota y que se llevaron toda la mercadería que vivíamos. Realmente tuvimos un duro revés para el viaje. Nos robaron todas las camisetas por las que hicimos para vender. Un par de casacas. Y lo más importante, pues, fue los propios del carro. Y licencia de conducir, la tarjeta de propiedad del carro. Junto al bar, se llevaron los tragos, las camisetas que vendíamos. Y, pues, igual salimos a vender, ¿no? Tuvimos que lavarnos la cara, limpiarnos de la amargura y salir a vender de nuevo. Que fue lo peor, digamos, de esa experiencia del bar. Porque todo fue lindo, no fue nunca mal. Siempre conocíamos gente bonita, pero ese fue el punto bajo de toda esa experiencia. Y ahora solo nos queda a los dos, pues, agradecer, agradecer a... primero, queremos agradecer, si no nos hubiéramos quedado tanto tiempo en Río y conmigo tan rico, ¿a quién le agradecemos? Agradecer a toda la gente, primero, que nos apoyó. Sí, a toda la gente que nos apoyó. O sea, quiere decir un chiste, que te debes decir. Ah, ya. No, 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 no es chiste. Ya. Sí, no, así. No, agradecer a toda la gente que nos apoyó desde que nos vio en la esquina, ustedes, que nos llegan, y también, pues, agradecimiento gigante a los chicos de restaurantes de sabor peruano. En Río. Y a nuestro amigo Juanás, principalmente a los Pablo, a mi amigo el Cisterna, a Dumitas, el Chino, todos nos colaboraron con un, dos, tres reales, seis reales, cien reales. A maestro Pablo, a Anita. Anita, a toda la gente, ¿verdad? En general, pero yo quería solamente mencionar a ellos porque fueron los que nos dieron siempre el apoyo moral, pues, ¿no? Y por así salir todos los días por el robo también nos ayudaron mucho. Iban ellos a apoyarnos un par de horas. Aunque no querían salir a tomar, pues, nos compraban siempre una calpiriña. La idea loquísima yo, pues, nosotros dos siempre nos miramos y como ya era normal para nosotros salir todos los días a vender calpiriña en un Volkswagen de 76, pues, nos levantábamos así en nuestro diario, ¿no? ¿No es cierto? Pero la gente decía que es loco que están haciendo esto y si uno lo piensa bien, pues, no fue loco, ¿no? Sí, era como que sabíamos de que no podíamos, sobre todo fin de semana no podíamos ir y pegarnos la... Claro. O sea, a enfiestarnos a otro lado porque sabíamos que teníamos un horario de trabajo. Y unos clientes. Y clientes que... Que nos esperaban a la noche. Que si no salíamos nos reclamaban. Nos reclamábamos y fuéramos sus... Claro, éramos un bar prácticamente, la patada de licencia, sanidad y la... y la experiencia de municipalidad. Y parlantito ya. Y parlante ya estábamos, pero yo creo que queda para la experiencia, ¿no? Y queda, pues... Más que todo para todas las personas que quieren algún día salir así, en un viaje y piensan que, pues... Tienen que planear todo al principio, ¿no? Tienen que tener... Tienen que tener todo el dinero desde la ida hasta la vuelta porque hay cosas que surgen en el camino y hay gente que conoces y que te ayuda un montón, ¿no? Y que al final te hacen amigos y te ayudan demasiado. Pues esta aventura se la dedicamos a todos los chicos que quieren salir de su casa a viajar y, pues, que se den cuenta que se puede hacer, ¿no? Que no es tan difícil. Es difícil, sí, pero con las ganas para el Atlántico, la gente que se conoce porque hemos conocido a mucha gente, ¿no? La mamá de Estefanny que nos ayudó el tag a la semana, el Nathie, el novi de Nico, tanta gente que nos va a agradecer Quique, Guido ahí en Tatna, a Julito, a Julito, a Javier, ahí en Tatna, a Julito en Dima, ¡Come, mierda! Así me trataron de... Y en Río, pues, un parámetro de personas que nos han ayudado. No, queremos contar la historia del bar porque es una línea de historia para contar, ¿no? Y que quede grabada, que quede ahí y toda la gente que nos ayudó y que compró una caipirinha al menos y que nos regateó, pues, no importa porque al final todo servía. Ahora estamos ya saliendo de Río, ya se acabó... Oficialmente cerramos el 6 de julio. Sí. Sábado 6 de julio se cerramos. No, domingo 7 de julio y la madrugada cerramos porque ese día era la final y ya no lo veríamos. Y ahí se terminó la historia del bar. Ahora... Hay gente que nos preguntaba si íbamos a continuar pero ya no tenía mucho sentido porque... No hacíamos mucho dinero y era amanecernos todos los días, no disfrutábamos mucho, ¿no? El tema era, digamos, aparte de la experiencia era generar un poco más de económica para seguir y no compensaba lo que dormíamos con lo que hacíamos, así que luego decidimos, ¿no? Porque ya no era... Fechar. Fechar. Para siempre. Así que chicos, muchas gracias. Gracias.